¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico... ...o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp... ...si lo prefieres contacta con PTV Córdoba... ...a través de las redes sociales... ...Facebook, Twitter o Instagram... ...y si lo que prefieres es intervenir en directo... ...en cualquiera de nuestros programas... ...siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono... ...PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Continuamos con todos ustedes... ...comenzamos nuestra segunda hora... ...con un tema bastante interesante... ...que yo creo que todos podemos aportar algo... ...porque todos queremos un aeropuerto de viajeros... ...y lo queremos ya... ...de ahí el nombre de la plataforma que se ha formado... ...aunque bueno, tiene una trayectoria que ahora vamos a conocer... ...porque este es un tema que yo creo que todos hemos tratado... ...durante años... ...es cierto que queremos un aeropuerto... ...la historia del aeropuerto es bastante amplia... ...más bien por la cantidad de tiempo que lleva cerrado... ...que por lo poquito que pudimos en su momento disfrutar de él... ...pero como digo, bueno pues surge esta plataforma... ...porque es verdad que Córdoba tiene necesidad de un aeropuerto... ...un aeropuerto además para viajeros y para pasajeros... ...y por eso hay quien ya se ha constituido en modo de plataforma... ...para que se escuche un poquito más su voz... ...con nosotros está José María Vázquez Teja... ...José María, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias a vosotros por invitarnos... ...un placer de verdad el poder hablar de un tema... ...bueno pues que es candente, que es actualidad... ...y que además llevamos ya bastantes semanas... ...con cuentagotas eso sí... ...pero haciendo que el aeropuerto sea noticia... ...bueno pues tenemos alguna que otra compañía... ...que ya se ha interesado por los vuelos en Córdoba... ...luego parece ser que por la noche... ...no vamos a poder tener esos vuelos... ...cada día como digo salen diferentes noticias... ...pero la realidad es que Córdoba cuenta con un aeropuerto... ...pero un aeropuerto que ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra ese aeropuerto? Bueno ahora mismo el aeropuerto está en una situación... ...de desaprovechamiento... ...es verdad que tiene algún tipo de vuelo de pasajeros... ...a aerotasis, alguna operación comercial... ...pero no está al 100%... ...tenemos una pista que entre pistas y demás obras auxiliares... ...ya llevamos una inversión de más de 70 millones de euros... ...y todavía faltan cosas que hacer para que el aeropuerto... ...este operativo, ahora mismo ya tenemos un AFIS... ...que es un sistema de aproximación instrumental... ...que está pendiente del servicio de verificación nacional de vuelos... ...para que esté informado favorablemente... ...es lo único que falta para que funcione... ...así y todo habría necesidad de hacer unas pequeñas adaptaciones... ...pero que el aeropuerto se puede echar a andar ya... ...con un determinado número de frecuencias y de vuelos... ...y en función de las compañías comerciales que lo quisieran utilizar... ...a través de vuelo charter... ...que lo suelen hacer como a modo de prospección... ...para ver cómo funciona... ...lo que nosotros reivindicamos... ...ya que se tiene que hacer es hacer una ampliación de la terminal... ...con sistemas modulares... ...no hacer como se han hecho en otras ciudades... ...que se ha hablado de ellas, Castelló, Ciudad Real... ...esos macro aeropuertos que luego no han echado a andar... ...no, no, echemos a andar el aeropuerto... ...ampliemos la terminal para poder albergar... ...a un número de pasajeros conforme a los aviones que aterricen... ...y por supuesto pues hay que hacer una plataforma de cabecera... ...para que haya por lo menos dos aviones alternos... ...porque ahora mismo hasta que despegase uno no podría aterrizar otro... ...tema de bomberos, ahora estamos en clasificación C... ...deberíamos optar por una D, aunque sea transitoria... ...pudiendo a requerimiento del servicio tener bomberos de préstamo... ...de otros aeropuertos próximos cuando fuera necesario... ...hay una serie de cosas que se pueden ir haciendo... ...para que el aeropuerto eche a andar... ...y lo que queremos es que los que se tienen que encargar... ...lo hagan, porque nosotros no podemos hacer nada, nada más que reclamarlo... ...¿qué trabajo vais a realizar para reclamar todo esto? ...pues estamos en ello, queremos reunirnos con la directora del aeropuerto... ...queremos reunirnos con representantes de la patronal... ...hemos manifestado ya nuestra existencia en el ayuntamiento... ...a los grupos municipales, queremos un día también sentarnos con ellos... ...y ahora lo que vamos a solicitar, porque parece que se va a hacer una mesa... ...una mesa del aeropuerto, pues que se nos incluya dentro de la mesa... ...como se han incluido otras plataformas anteriores para otros proyectos... ...de transporte en la ciudad, pues también creemos que es conveniente... ...que nosotros, que no representamos a toda la ciudadanía... ...pero sí representamos una voz independiente y objetiva... ...dentro de la plataforma hay antiguos miembros de plataformas anteriores... ...una que se llamaba Leva, que estuvo además mucho tiempo... ...en estos altibajos que tiene el tema, desde hace 28 años... ...que ahora se habla de aeropuertos, sí, aeropuertos no... ...hay técnicos profesionales, hay gente de a pie... ...porque quiere volar, que quiere estar conectada con el resto del mundo... ...que quiera que esto sea un aeropuerto de referencia... ...un hub, un intercambiador para conectarnos con el norte de África... ...con destinos europeos que no están conectados por los aeropuertos próximos... ...ahora si quieres me preguntas si Sevilla, Málaga nos perjudica... ...la conexión, AVE, todo lo que está ahí... ...te lo voy a preguntar, ya que me has dado paso te lo pregunto... ...nos perjudica... ...no, no, nos viene hasta mejor, ¿no? ...el otro día en otra entrevista, en otro medio, nos preguntaban por el AVE, Madrid... ...¿no? y decíamos, oye, pues mira, nos viene muchísimo mejor... ...porque así hay gente que viva en Madrid, viva en Ciudad Real... ...puede coger el AVE, venir a Córdoba, coger un vuelo... ...pues para ir, por ejemplo, al Báltico... ...o a Londres, que ahora mismo desde Sevilla, Málaga... ...las conexiones son complicadas, hay que hacer muchos transbordos... ...Sevilla y Málaga, cerca... ...hombre, nosotros tenemos una influencia... ...ahora mismo casi de un millón y medio de personas, ¿no? ...todo lo que no sea capaz de atender estos dos aeropuertos... ...pues lo atenderíamos nosotros, incluso hemos llegado también a veces... ...a bromear diciendo que el aeropuerto de Córdoba podía ser... ...el aeropuerto Sevilla-Córdoba, ¿no? ...y ser nosotros una pista más del aeropuerto, ¿no? Nosotros lo vemos positivo, ¿no? Que haya dos aeropuertos a esa distancia y que haya también un nudo ferroviario... ...que seamos centro geográfico de Andalucía... ...para que este aeropuerto pueda ofrecer otra opción, otra oferta de vuelos... ...que ahora mismo desde estos dos aeropuertos que son tan próximos... ...no tenemos alcance, estamos fatalmente comunicados con Galicia... ...especialmente con Rías Bajas, con la Conisa Cantábrica... ...y bueno, con el resto de Europa puedes ir a Roma, ¿no? ...pero a Venecia no, a Venecia y a París... ...pero luego hay otros destinos... ...lo mismo ocurre a la inversa... ...aquí hay un potencial de un millón, un millón y medio de turistas... ...que siempre dicen que vienen una noche... ...claro, si los llevan a Sevilla, los llevan a Granada, los llevan a Málaga... ...pues luego los traen aquí con una excursión... ...este podía ser un punto de destino... ...para que luego ellos hicieran las excursiones a esas ciudades... ...hemos preguntado por el casco, que van muchos turistas... ...hemos hablado de estas cosas así a nivel personal, ¿no? ...pero tomando café, cuando nos hemos encontrado... ...y la mayoría de los turistas coinciden... ...que si hubiera habido aeropuerto hubieran venido en avión... ...que es mucho más fácil... ...porque para algunos es una odisea llegar hasta aquí, ¿no? Sí, además la comodidad también de lo que es el vuelo en sí... ...que es... ...bueno, los que somos viajeros habituales... ...si podemos optar por el avión, es verdad que optamos por ese medio... ...y hay gente que defiende, ¿no? ...que te coges un ave, te vas a Sevilla, pagas el parking de larga estancia... ...hombre, si yo tengo que hacer un vuelo puntual, pues mira, sí, la verdad... ...pero si yo tengo la opción de tener un aeropuerto aquí... ...que me pueda plantear relaciones comerciales, empresariales... ...o simplemente turísticas... ...yo creo que de verdad que luego la demanda va a ir creciendo, ¿no? ...incluso yo creo que con el tiempo se nos puede quedar pequeño... ...que habría que plantear la construcción de otro gran aeropuerto, ¿no? ...pero el que tenemos vamos a echarlo a andar, vamos a aprovechar las infraestructuras... ...que están ahí muertas de pena, ¿no? José María, tú has estado además también en el clavo... ...el tema comercial es fundamental también para Córdoba... ...es otra manera también de engrandecer la propia ciudad... ...y es algo que cuesta, ¿no? ...el ciudadano de a pie, pues nos cuesta decir... ...pero bueno, ¿cómo nos hace una inversión por algo que realmente va a reportar... ...muchísimo más a la ciudad en todos los sentidos? ...económicamente, turísticamente... ...es hacer más grande a Córdoba, ¿por qué no se invierte en esto? Bueno, eso no lo sabemos, la inversión está hecha... ...lo que no se hace es aprovecharla, ¿no? Ahora parece que empieza ahí a haber una tarta... ...de la que todos los que tienen intereses políticos quieren coger su trozo... ...pero lo que es de verdad que a los ciudadanos, a los empresarios, al comercio... ...le importa es que las infraestructuras de transporte funcionen... ...porque eso pues trae cultura, trae progreso, trae gente... ...tenga en cuenta que Córdoba es una provincia netamente exportadora... ...por lo cual cualquier tipo de empresa le vendría bien que sus clientes pudieran visitarnos... ...y abrirse de cara al mundo las instalaciones, los procesos productivos... ...y poder recibir aquí a los clientes para que vean lo que están comprando... ...y donde se fabrica, ¿no? ...no hay nada más que verlo, ¿no? ...se vi ya el progreso que ha tenido en estos últimos años después de haber ampliado su aeropuerto... ...o Málaga, ¿no? ...tiene puerto, tiene nudo ferroviario, tiene aeropuerto... ...las comunicaciones mejoran todo tipo de relaciones comerciales... ...yo creo que son los empresarios además los que tienen que, más que nosotros... ...que somos una plataforma ciudadana, animar y pulsar a las administraciones... ...para que lo que haga falta hacer, se haga o se ponga en marcha... ...es verdad que si es necesario hacer un estudio de mercado serio... ...no vamos a abrir eso ahora para que entre en pérdidas, ¿no? ...pero que sea posible también ofrecer a las empresas comercializadoras de vuelos... ...pues una serie de ventajas para ayudarle a que vengan ellos aquí... ...tuvimos la corta experiencia que yo creo que a pocos le ha dado... ...yo no pude, ¿no? ...yo tenía intención de coger un vuelo de Flisur... ...eso se quedó ahí muerto y bueno, ahí ha habido expropiaciones para poder realizar la pista... ...eh, puede que haya algún problema de tipo de inundaciones... ...pero bueno, todo eso se puede suplir a base de ingeniería civil, ¿no? ...y ahora mismo para que funcione, verificar el sistema AFIS... ...y ya pues se podría empezar a meter ahí unos aviones chiquititos, ¿no? ...de 70 pasajeros, ¿no? ...eh, porque nosotros queremos que ahí aterricen Airbus 320, ¿no? ...y que haya un flujo de dos o tres operaciones por hora, por lo menos... ...pues simplemente para que puedan ahí aterrizar aviones hace falta eso... ...y una carta de aproximación visual... ...o sea, ahora mismo los pilotos tienen que aterrizar a ojo... ...aunque tengan el AFIS, pero necesitan unas cartas de aproximación... ...que tiene que editar a ENA, ¿no? ...pues bueno, pues también pedimos que vayan haciéndolo... ...el otro día parece que ha habido pruebas... ...nosotros no estamos bien informados porque todavía no hemos entrado en contacto... ...con los agentes que de verdad tienen mano en este asunto... ...pero en ello estamos, en tratar de que se nos oiga, de que se nos tenga en cuenta... ...y simplemente nosotros lo que queremos es aportar y animar... ...y la información que vamos recogiendo trasladarla a la ciudadanía... ...y contrastarla pues para si podemos ayudar... ...porque tenemos algunos expertos dentro de la plataforma en materia aeroportuaria... ...si podemos ayudar o sugerir o aportar cualquier tipo de datos, estadísticas, ideas... ...pues ponerlo sobre la mesa para entre todos hacer que de una vez... ...el aeropuerto se abra al público para no solo vuelos comerciales... ...sino vuelos de tipo de viajeros y turísticos... ...me habías tú apuntado al principio algo de por las noches, por las noches... ...hay algún problema técnico ahora mismo... ...pero bueno, pues se puede combinar el tema del vuelo comercial nocturno... ...y el vuelo diurno para viajeros, luego eso se podría ir ampliando... ...pero todo tiene que ir andando... ...yo creo que, vamos, la esperanza que tengo es de que se volará pronto... ...yo veo que... ...eso quería también saber, que vosotros que estáis ahora mismo... ...pues en primera fila podemos decir en relación a todo lo que tiene que ver con el aeropuerto... ...¿cómo lo veis? ¿Veis que puede ser una realidad que en un periodo, bueno, pues más o menos corto de tiempo... ...podemos tener los cordobeses? ¿Puede estar funcionando en ese aeropuerto? Sí, yo tengo esa esperanza, hombre, porque después de haber hecho esa inversión en esa pista... ...sería una pena y yo veo que, bueno, por lo que se ve en prensa, ¿no?... ...por lo que nosotros tenemos alcance, hay movimiento alrededor del aeropuerto... ...algo va a pasar... ...si al final solo se queda en vuelos comerciales pero que repercuten en la mejora de la economía local... ...pues ya ahí conseguiremos algo porque esa ampliación del aeropuerto... ...atraerá empresas de servicios para esas compañías, creará puestos de trabajo... ...si lo conseguimos, que esto se eleve al rango de viajeros... ...pues habrá mucho más trabajo, ahí se pueden crear muchos puestos... ...un aeropuerto trae trabajo de una manera o de otra... ...no tienen una maquillita a cualquier aeropuerto y vean el movimiento que hay, ¿no?... ...entonces vemos que sí, que algo va a pasar, lo que pasa es que no sabemos qué... ...esperemos que tomen la decisión las administraciones que están ocupadas del tema... ...en que esto eche a andar... ...sí queremos que el ayuntamiento se aplique el cuento y se implique de una manera importante... ...en reclamar que el aeropuerto funcione... ...porque es que además sería la representación máxima de los ciudadanos... ...en nuestra alcaldesa Isabel Ambrosio y toda su corporación... ...pues son ellos de verdad los que deberían ya de decir... ...venga, vamos a luchar por esto porque a Córdoba lo viene bien... ...yo he volado desde este aeropuerto cuando era un niño, mi familia es emigrante... ...y yo atravesaba España todos los años, entonces a mí lo que me sorprende... ...como a cualquiera que lo haya cogido un avión... ...es que hace 34, 35, 37 años... ...estábamos, aparte del AVE, casi mejor comunicados... ...porque bueno, los coches eran más pequeños, las carreteras eran peores... ...podíamos ir todas las partes, pero podíamos coger aviones... ...aunque eran con escala... ...bueno, tenemos ahí uno en el balcón del Guadalquivir... ...yo me he montado en uno de esos... ...y entonces ahora no entiendes con tanto progreso, cómo ha avanzado la ciudad... ...cómo nos hemos quedado atrás en este tema... ...entonces lo que hay es que ser persistente... ...como lo hemos hecho en otras plataformas... ...para que Córdoba progrese, que es lo que en definitiva queremos... ...que es lo que también estáis buscando vosotros como plataforma... ...y cómo ha sido acogida esta plataforma, José María, por el resto de la ciudadanía... ...bueno, quien nos va conociendo pues lo ve muy bien... ...yo todavía no he encontrado a nadie... ...que diga, no, no, aeropuerto, no, eso es una locura... ...bueno, sí, por ahí por redes alguno manifiesta su opinión... ...y dice que hay otras cosas más importantes... ...sí, sí, claro que hay muchas cosas muy importantes en Córdoba que hay que solucionar... ...pero yo creo que esto ayudaría a solucionar muchas de esas situaciones que se reivindican... ...sobre todo insistimos, porque esto traería trabajo... ...Córdoba estaría situada en el mapa mundial ahora mismo, es que ahora mismo no somos nada... ...si pudiéramos tener una conexión con el aeropuerto de Stanford... ...desde ahí ya podríamos por vuelo comunicarnos con cualquier ciudad del mundo... ...y ahora mismo no, ahora mismo pues sí, tenemos que ir a Madrid, podemos ir a Sevilla, podemos ir a Oporto... ...las conexiones con África son nefastas... ...habiendo las relaciones comerciales que hay ahora mismo con el norte... ...que existen... ...sí, sí, sí, nosotros vamos a seguir insistiendo poco a poco, documentándonos... ...trabajando y tratando de difundir la información para que la gente se anime... ...y deseando de coger el primer avión que salga, ¿no?... ...a ver si hay alguna... ...así estamos todos... ...alguna compañía se anima y antes de que se consolide como un aeropuerto de viajeros... ...pues por lo menos se fletan vuelos, charter y... ...por lo menos exactamente, así dando pasitos también... ...y nos podemos programar unas vacaciones, ¿no?... ...sí, el charter en un principio parece que no es lo mejor, pero bueno... ...así la compañía puede baremar en realidad si su oferta se adecua a la demanda... ...por supuesto... ...o animarla, ¿no?... ...ellos siempre lo hacen para tratar de conseguir datos, ¿no?... ...para poder mejorar el servicio... ...las compañías de bajo costo lo tienen en bandeja... ...entonces yo creo que deberíamos... ...de aprovechar... ...y además con las características del aeropuerto... ...Rayana Air, por ejemplo, no es una... ...para abaratar costes y tasas aeroportuarias... ...es una compañía que no te... ...que no necesita de pasillos de aproximación a las cabinas... ...puedes ir perfectamente por la pista con un autobús, ¿no?... ...sí... ...son compañías que pueden operar en este tipo de aeropuerto... ...como está ahora mismo planteado y con las pequeñas adaptaciones que... ...que habría que hacer... ...que hay que hacerse y muchas más que no alcanzamos nosotros... ...técnicamente a saber, ¿no?... ...ni conocer... ...José María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana... ...por explicarnos también el trabajo que estáis llevando a cabo desde la plataforma... ...y nosotros nos sumamos, ¿eh?... ...que nosotros queremos también ya tener nuestro aeropuerto... ...y tenerlo ya... ...os tendremos informados de los pasos que demos... ...y vamos, como va a ser un trabajo que... ...bueno, aunque le digamos que a corto plazo... ...sabemos que va a durar más de una temporada... ...ojalá nos sorprendan, ¿no?... ...porque nosotros cuando empezamos a hablar enseguida vimos también... ...que se empezaba a hablar por ámbitos políticos... ...ámbitos empresariales y ámbitos ciudadanos, ¿no?... ...que fue una cosa que... ...se nos ocurrió, ¿no?... ...porque... ...yo voy mucho por ahí de paseo... ...y un día en el aeropuerto lo manifesté y digo... ...pero, ¿cómo podemos tener esto aquí... ...abandonado, ¿no?... ...entonces... ...gente que nos conocemos, que estamos por el transporte... ...por la logística, por el progreso... ...pues dijimos, por el aeropuerto hay que activarlo ya como sea, ¿no?... ...y desde nuestra pequeña aportación... ...pues eso es lo que pretendemos, ¿no?... ...pues ahí estáis trabajando... ...muchísimas gracias, Diego... ...por acompañarnos. Gracias, Adi. ... gracias por acompañarnos.